Nos encontramos con el gerente general del gobierno regional, Roger Ruiz. Buenos días. Coméntenos su visita el día de hoy a la capital, el distrito de Santiago de Cabo, en la vacunación de los adultos mayores de 80 años. Sí, muchas gracias Fabricio. Estamos ahora supervisando diferentes distritos de la provincia de Ascope. Hemos estado en Paisán, en Cartabio, en Casta Grande. Y ahora estamos en Chiquilín también. Ahora estamos aquí en Belén de Cabo supervisando el tema de la vacunación. Que vemos que ha habido un proceso de gran convocatoria masivo. Nuestros adultos mayores que han sido por la mañana, que ha sido gran cantidad. Estamos satisfechos. Por ejemplo, aquí tenemos 88 adultos mayores y han sido vacunados 78. Entonces vamos a atender hasta las 5 de la tarde con la finalidad de que se puedan acercar esos 10 adultos mayores que faltan. O en todo caso no pueden venir, venir a escribir a su adulto mayor para que el equipo de acá de Jerez, al gobierno regional, se acerque a su domicilio a vacunarse. El trabajo conjunto que se ha llevado a cabo el día de hoy por parte del gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Salud y también con la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Sí, la verdad que es muy grato este trabajo articulado. Tenemos que sumar esfuerzos. Creo que la salud de nuestros adultos mayores es un trabajo de todos. No solamente del gobierno regional, sino del gobierno local. El ejército que también está apoyando aquí. Y todas las autoridades. Agradecerles a ustedes también como medios periodísticos. Nos ayuden a difundir la noticia. Esperamos vacunar a todos los adultos de 80 mayores, que son más de 3.000 adultos mayores en la provincia de Escope, hasta el día de mañana. Y el día viernes hacer visitas en casa en casa a aquellos adultos mayores que tienen alguna discapacidad y que no han podido acercarse al punto de vacunación. ¿Cuándo sería la segunda dosis que ellos recibirían? Bueno, aquí tenemos que contar 21 días, ¿no? Entonces, los que se vacunan hoy, contar 21 días. Y los que se vacunan mañana, contar otros 21 días más para que puedan ser vacunados al 100%, ¿no? Entonces, y aquellos adultos mayores que, por ejemplo, cumplen 80 años hasta el 30 de abril, también se pueden acercar a vacunarse el día de hoy y mañana, ¿no? Los adultos mayores de 60 años, 70 años, ¿a partir de cuándo sería más o menos? Porque ha habido bastante consulta por parte de esta población. Sí, bueno, de aquí nosotros estamos vacunando por grupo etario, ¿no? De aquí nos tocaría 70 a 79 años y, posteriormente, de 60 a 69 años, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, primero, vacunar la segunda dosis y programar a la siguiente población, porque el objetivo del gobernador ingeniero Manuel Yenpen es vacunar a todos los adultos de 80 años y vamos a ir a las siguientes provincias, principalmente las que están en la costa, como son Pacasmayo, Chepén y Virú. Y luego vamos a ir a las provincias de la sierra. Una vez que terminemos 80 años, seguimos con la población. Bueno, la provincia de Azcope va a ser priorizada para iniciar de manera primera, como estamos haciendo ahora, también su vacunación de los adultos de 80 años. Tenemos 44.000 adultos mayores de 80 años en toda la región que tenemos que vacunar para recién pasar a la segunda fase, que es de 70 a 79 años. Hoy nos ha llegado 14.040 vacunas. La siguiente semana también nos va a llegar vacunas. Y así vamos a ir cada semana vacunando, vacunando. Y aproximadamente aquí, toda la tercera semana de mayo, estaremos iniciando la otra etapa de 70 a 79 años. ¿Van a solicitar al gobierno central mayor cantidad de vacunas para que puedan vacunar? Porque hemos visto hace unos días que el gobernador se pronunció respecto de que tienen todo el equipo para que puedan vacunar en estos dos meses. Sí, tenemos con el gobernador higiénico, Manuel Llenpén, el día lunes de la semana pasada, tú con el ministro de Salud, en una reunión, y también con el ministro encargado de vacunas, se consiguió 14.000 vacunas. Y hay el ofrecimiento por parte del Ministerio de Salud, que de manera semanal nos están enviando para todos los adultos mayores. Tenemos el objetivo con el gobernador y el MINSA, que hasta julio vacunemos al 100% de adultos mayores de 60 años. ¿Hasta ahora todo este proceso de vacunación se está llevando con normalidad en todos los distritos? Sí, gracias a Dios se está llevando con toda normalidad, no solamente con Jerez, alguna regional, sino también estamos trabajando con E-Salud, que también está vacunando asegurados y no asegurados, de la misma forma que estamos haciendo nosotros. La vacunación es universal, es voluntaria y es gratuita. ¿Cuál sería su mensaje a la población de toda la provincia de Azcope, en su representación del gobierno rectorado? Primero, confiar en la vacuna. Hemos conseguido, a través de la gestión del gobernador, el nombre de Llenpén, a que sean vacunas Pfizer. Estas vacunas Pfizer tienen 95% de eficiencia, y es una vacuna confiable, y lo cual les llamamos a todos los últimos 80 años. Si no han venido el día de hoy, se pueden acercar el día de mañana a los puntos de vacunación que están programados, que están publicados en la página del gobierno regional, y también en las municipalidades distritales, que también nos están ayudando en todo este proceso. Y además, pedirles que sigan utilizando su CPP, que si no tienen su doble mascarilla, su protección facial, y poder evitar a lugares de aglomeración. La vacuna nos ayuda a reducir el impacto del COVID. O sea, nos ayuda a que podamos llegar a fallecer. No nos inmuniza contra el COVID. O sea, si no podemos contagiar, pero nos va a reducir el contagio. Entonces, no tenemos que vacunarnos, y pensar que ya podemos salir sin mascarilla, siempre, doctor, tenemos que seguir cuidando. ¿Se va a seguir inoculando con la dosis Pfizer? Vamos a seguir inoculando a todos nuestros adultos mayores con Pfizer, que es la mejor vacuna que tiene 95% de eficiencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes.